Mendoza Emprende, Consejo Federal de Inversiones y Mendoza Gobierno. Apoyando el desarrollo emprendedor en Mendoza. Mendoza Emprende Bienvenidos a una nueva edición de Tu Mejor Idea. Hoy vamos a seguir mostrándote emprendedores que se animan, nos escriben y nos cuentan de su proyecto o idea. Vos desde tu casa lo podés hacer también, escribirnos a través de nuestra página www.tumejoridea.com.ar Y si no, también podés conocer los inversores, podés conocer los proyectos, asociarte, comprar servicios o productos y también invertir, ¿por qué no? El ganador se llevará 500.000 pesos al finalizar este ciclo. El jurado el día de hoy estará compuesto por Silvana Viajioti, Guillermo Navarro y Julián Benzador. Hoy nos acompañan en el jurado Silvana Viajioti, emprendedora, organizadora profesional de congresos, máster en alta dirección de empresas, CEO de SB Congresos y Eventos y de SB Turismo. Julián Benzador, magíster en dirección de empresas, director de operaciones de Endivore Cuyo. Desde hace más de 12 años, se desempeña en diferentes organizaciones del tercer sector en Francia, España y Argentina. Guillermo Navarro, 26 años, licenciado en Administración. Actualmente es director de Innovación y Desarrollo Sostenible. Hoy en Tu Mejor Idea, conoceremos dos nuevos emprendedores. Solo uno de ellos pasará a la final y podrá finalmente ganar medio millón de pesos. Podés enviarnos tu proyecto o idea de negocio escribiéndonos a tumejoridea.radionigüil.com.ar Bueno, mi nombre es Rodolfo Lucero, mi proyecto es WIPER, somos un sistema de lavado ecológico de vehículos a través de una aplicación con formato de economía colaborativa. Bueno, mi nombre es Pablo Echevarría, soy ingeniero químico y nuestro proyecto es un equipo para hacer tratamiento de agua de ducha y de lavatorios en edificios de propiedad horizontal. El agua tratada que sale de estos equipos se puede reutilizar para los inodoros y para riego. Lo que hicimos fue idear un sistema para ahorrar agua en cuanto a lo que es el lavado de vehículos. Actualmente sabemos que se gastan entre 300 y 400 litros de agua lavando un auto, nosotros reducimos eso a 2 litros. Con este sistema nosotros resolvemos varios problemas que se dan en las ciudades con el agua. Uno de los problemas es que reducimos la cantidad de agua que consume ese edificio, además reducimos la cantidad de agua que se vuelca a la cloaca, que en las ciudades están colapsadas normalmente y además proveemos de agua de riego para el arbolado público que antes se perdía. Bueno, los 500 mil pesos pensamos ocuparlos en el desarrollo o en la finalización del desarrollo de nuestra aplicación porque queremos tener una aplicación que sea mucho más estable en cuanto a los tiempos en los que se va a trasladar una persona para lavar un auto y además de eso invertiríamos en publicidad y en una expansión ya más de forma territorial. Con el dinero nosotros lo queremos invertir en un desarrollo de un prototipo flexible que lo tenemos que poner en funcionamiento en condiciones reales para terminar de desarrollar el proyecto. Rodolfo Lucero, 37 años, casado con Jessica, padre de Guadalupe y Fausto. Su proyecto, WIPER, servicio de lavado ecológico de autos a domicilio a través de una aplicación web. El proyecto nació con una problemática básicamente porque él estaba viviendo en ese momento en otro país y tenía el auto siempre en el subsuelo. De esta manera, o sea, era imposible trasladar baldes y ese tipo de cosas. Entonces nos pusimos a investigar sobre qué productos podríamos utilizar para lavar el auto pero de una forma que no requiera enjuague. El sistema, que funciona a través de una aplicación web, prioriza el cuidado del medio ambiente y el bienestar de las personas. ¿Qué pasa? Lo que queremos hacer es crear entre dos personas, el que lava con el que quiere lavar, queremos crear esa unión y esa unión se va a lograr a través de una aplicación. El proyecto también va para la parte de empresas también. Entonces, bueno, armarnos, digamos, funcionalmente en eso. Sí, marketing, básicamente el marketing es muy importante para hacernos conocidos, sí. Está solicitando 50.000 dólares para la creación de la aplicación, diseño de marca, indumentaria, equipos de trabajo, stock y marketing. Por ahí nosotros estamos viendo el proyecto de una forma mucho más extensa. Entonces, bueno, queremos ir a San Luis, queremos ir a Buenos Aires, queremos abrir en otro lado. Entonces, teníamos que poder, que el concepto que nosotros queríamos lograr con esto era que quedara el auto bien, que quedara el auto limpio, en donde estuviera, en donde fuera y ahorrando el agua. Bueno, el programa llegamos, bueno, a través de uno de los emprendedores que vino, digamos, en el primer programa, Gustavo Corbato. Bueno, de ahí lo empecé a seguir, lo vi, me encantó. Y la verdad que, bueno, es un programa, me parece que nos está dando una oportunidad muy importante a todos nosotros para poder mostrarnos y poder llevar nuestro proyecto adelante. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Bienvenido. Tenés 60 segundos para presentarnos tu proyecto. Bien. Weeper es un sistema de lavado ecológico de vehículos a través de una aplicación con formato de economía colaborativa. Y le damos un sistema 100% ecológico para poder reducir el uso del agua en lo que es un lavado de vehículos. Actualmente gastamos entre 400, aproximadamente, litros de agua para lavar un vehículo. Nosotros lo bajamos a dos litros, ¿sí? A través de una fórmula y demás. Nuestro sistema, bueno, va a permitir una gran empleabilidad, dado que, por la cantidad de autos que tenemos en Mendoza, estamos trabajando actualmente en más o menos unas 100 a 200 personas que vamos a estar empleando en un próximo mes. Y, bueno, de acá a seis meses estamos calculando casi 500 personas más, ¿sí? Lo otro, bueno, que vamos a hacer una inclusión social y le damos también, bueno, unos libros que estamos escribiendo para que la gente, digamos, los pueda leer y replicar este sistema en diferentes provincias. Primero sabemos que Mendoza tiene una de las plazas de automóviles más grandes del país. Bueno, ojalá, esto no quiere decir que no usemos más los autos, pero sí que empecemos a usar más el transporte público. ¿Tienen algún servicio para poder también trabajar con el transporte público? Y después hablaste de integración social. ¿Cómo tienen pensado hacer esa cadena inclusiva de integración social? Si van a tomar al personal, lo van a hacer a través de cooperativas o cómo van a acompañar ese proceso asociativo. Perfecto, bueno, con respecto a la primera, sí, o sea, este sistema se... Bueno, acá traes una mochila, acá está todo lo que... ¿Querés traernos...? Permiso. Sí, es muy fácil, sí. Acá está todo lo que necesitamos para lavar un auto, ¿sí? Está todo acá adentro. Ahí está el agua, está una aspiradora, bueno, hay varias cositas que nosotros utilizamos. Bueno, con respecto a tu pregunta, sí, esto se puede utilizar para transporte, se puede utilizar también para lo que es la parte de pasajeros, no hay ningún problema con esto. Y lo otro, estamos trabajando actualmente con municipalidades, ¿sí? Sobre todo con la de Boy Cruz, para, digamos, emplear toda la parte que ellos tienen, o sea, ellos tienen una base de datos que nos están dando a nosotros y ahí nosotros vamos tomando el personal de ahí. Bueno, tenemos esta semana que pasó, bueno, este proyecto tiene recién cuatro meses en, digamos, en funcionamiento y ya tenemos 14 personas trabajando, empleamos tres la semana pasada, la semana próxima van a entrar tres chicos más, o sea, tenemos como... Contame, ¿cómo hacemos para reducir la cantidad de litros de agua que se gasta en un lavado tradicional y a dos litros que gastamos con Whipper? Sí, bueno, lo que tiene ese pulverizador es agua mezclada con un polímero, pulverizamos el vehículo con unas microespumas, encapsulan la suciedad y con esas microfibras que están ahí, digamos que son para atrapar la suciedad, diferente de un trapo común que arrastra la suciedad, la microfibra lo absorbe, entonces se lleva la suciedad con una y con la otra se termina de secar. Te presentaste vos con una plataforma colaborativa, de economía colaborativa, no sé si lo contestaste la cantidad de personas que ibas a empezar a trabajar, pero me preocupa más la escala, ¿cómo pensás vos tu modelo de negocio en esta plataforma colaborativa, no sé, en otras provincias, en otros países? Te quedan pocos segundos para que lo podamos... Ideamos un modelo de negocio muy interesante, tenemos un manual escrito con apoyo visual y cada persona lo puede hacer, como te decía, de igual manera en donde esté, ¿sí? Entonces, hoy en día son casi 800.000 autos que hay en Mendoza, si tomáramos el 5% de ese mercado son 4.000 personas que necesitaríamos para poder, para emplearlo. Excelente tu explicación, es un proyecto inclusivo que también eso es muy importante, te agradecemos, ha sido muy claro y nos quedan algunas consultas para el próximo bloque. Muchas gracias. Felicaciones, Rodolfo. Bueno, bien, bien, la verdad que estuvo bueno, me trabé un poquito, me puse un poquito nervioso, pero bueno, logré decir todo lo que quería decir y mostrar el proyecto de la manera que quería. Y la verdad que la explicación que daba de integración o de generación de empleo me parece que es muy interesante y es lo que busca estos tipos de desarrollos de base tecnológica, es decir, metiéndole a la tecnología algo tan común o tan básico como laboral auto. Exacto, y lo importante también que tiene que es esto de ser inclusivos porque incorpora recursos humanos que a veces no está en el mercado laboral tradicional porque no tiene secundaria, porque no sé, me parece que es un proyecto que es interesante para escalar justamente. Y acabamos de escuchar a Rodolfo Lucerna con su proyecto Whipper, que nuestro jurado destacó como característica principal un proyecto generador de trabajo e inclusivo. ¿De qué se trata esto? Del lavado ecológico de autos a través de una aplicación. El cliente lo contacta en forma online el turno para poder lavar su auto. Con esto se consigue ahorrar agua, ahorrar tiempo y muchísima practicidad. Vamos a ver cómo le va a Rodolfo en el próximo bloque donde también vamos a conocer el proyecto de Pablo Echeverría. Él también trae un proyecto que tiene que ver con el cuidado del agua. Y vos, que estás en tu casa, acordate, animate, escribinos a tumejoridea.radionigüil.com.ar Y contanos tu proyecto o tu idea, podés ser ganador de 500.000 pesos. En el próximo bloque, nuevas ideas, nuevos participantes. Para participar del programa, escribinos tumejoridea.radionigüil.com.ar Podés conocer todos los emprendedores que pasaron por el programa en www.tumejoridea.com.ar Si volviera a tener 20 años, ¿en qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida. En risas, en magia y amistad. En aquello que me apasiona. Sin dudas, volvería a invertir en lo que tengo. Edebsa. Toda la energía puesta en vos. Somos parte de una nueva generación. Una generación que vive hidratada. Porque sabe que más del 70% del cerebro es agua. Y que tomar agua hidrata cuerpo y mente. Tomá Bonacqua. Una buena idea. Ahora, tu mejor idea. También en la radio. Lunes a viernes, 13.30 horas, en Radio Nihil. Conducción Ana Clara Pronoto. ¿Sentiste alguna vez ganas de independizarte? De crear tu propio negocio? ¿Tuviste alguna idea y no supiste cómo hacer la realidad? Este es el momento. Escribinos a tumejoridea.radionihil.com.ar Contanos tu proyecto. Contanos tu idea. Que podés ganarte 500.000 pesos. Ahora sí vamos a conocer el segundo emprendedor del día de hoy. Pablo Echeverría. Pablo Echeverría. 36 años. Casado. Con dos hijos. Profesional independiente. Vive de su emprendimiento. APS. Hacen y venden plantas de tratamiento de fluente. APS nació hace cinco años cuando queríamos tratar las aguas grises de mi casa. En ese momento nos dimos cuenta de que se podía hacer algo, pero que no había nadie que lo hiciera. Entonces surgió la idea de la empresa. Se presentan en Tu Mejor Idea. Con un equipo para el tratamiento de las aguas grises, duchas y lavatorios de edificios de propiedad horizontal. Nuestro proyecto más interesante que tenemos hoy, si bien tenemos varios proyectos, el más interesante o el de mayor impacto es este que presentamos, que es el de un sistema de tratamiento para edificios. Los edificios consumen muchísima agua, en las ciudades que tienden a densificarse y a generar problemas de los servicios, tanto de provisión de agua como de los desaguas, que es por donde se va el agua, bueno, hay muchos problemas. Necesitan 250.000 pesos para armar un banco de pruebas y un prototipo para poner a funcionar y demostrar su viabilidad técnica. Un tratamiento físico-químico, donde dejamos ese agua sin color, sin olor y sin espuma. También está clorada, entonces agua segura, que se puede recircular a los inodoros y hay un excedente de agua. Ese excedente de agua podemos utilizarlo para regar los espacios verdes en los edificios, que tienen los edificios nuevos, que realmente tienen espacios verdes, pero te sigue sobrando agua. Entonces, con el resto del agua tratada, se puede volcar a la seca y se hace un aporte de agua al arbolado público, que antes se perdía. Bueno, a Tu Mejor Idea nos invitaron las chicas de Agil Mentor, una empresa de coaching que nos está asesorando para formar bien la empresa. Y la verdad que nos pareció una excelente oportunidad de mostrar este proyecto, para el que realmente necesitamos un financiamiento para poder llevarlo adelante. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Hola. ¿Y bien? Muy bien. Bienvenido. Un poco. ¿Tenés 60 segundos ahora para aprender los cuidados? Bueno, yo soy ingeniero químico y con APS hace 5 años que desarrollamos sistemas de tratamiento de agua y de fluentes domiciliarios e industriales. Todos sabemos que el agua es un recurso muy limitado que tenemos que cuidar. Lo que muchos no saben es que el 60% del agua que se consume en una casa, se consume entre la ducha y los lavatorios. Nuestro proyecto consiste en un equipo que se instala en edificios para tratar ese agua y dejarla apta para su reutilización en inodoros y en el riego. De esa manera, atacamos tres problemas que se da con el agua en las ciudades. Reducimos en un 40% la cantidad de agua potable que consume ese edificio. Además, reducimos en un 60% la cantidad de agua que se vuelca a la cloaca, que en muchas ciudades están colapsadas. Y por último, proveemos de agua de riego para el arbolado público que antes se perdía. Nosotros necesitamos dinero para armar un prototipo flexible, para ponerlo a prueba en condiciones reales. Tenés ahora 180 segundos que vamos a hacer una ronda de preguntas y respuestas. Comenzando Guillermo. Felicitaciones, sobre todo para la provincia. El tema del agua es un tema siempre recontra importante que tiene que estar a nivel de conciencia de todos los ciudadanos. Mi pregunta es, ¿esto está solamente enfocado para emprendimientos inmobiliarios nuevos o se puede trabajar en los ya desarrollados? Este equipo es para emprendimientos inmobiliarios nuevos, para edificios inicialmente que tengan más de 15 departamentos, ya que la instalación sanitaria tiene que ser diferente a la instalación sanitaria que se hace normalmente. Mi pregunta tiene que ver con cuál es el costo que tiene este equipo o en cuánto le insume el costo a la persona que tiene que hacer esta construcción. Y por otro lado, contanos cómo es tu modelo de negocio o la escalabilidad de este negocio cuando lo tengas ya puesto en una construcción ya aprobada. Bueno, a nivel de inversión es realmente despreciable para la inversión que supone un edificio, inclusive el mantenimiento del edificio. Un equipo para un edificio de 30 o 40 departamentos está en el orden de los 400 mil pesos. Y la inversión que nosotros esperamos hacer la podemos recuperar en un escenario conservador en dos años. En un escenario un poco más optimista, en un año. Muy bien. ¿Puedes explicar qué cantidad de litros de agua se recuperan por cuántos litros de agua se tiran? Por un lado eso y después, si hay alguna ley que acompañe la obligación de las próximas construcciones a implementar esto. O sea, si hay en marcha algún proyecto de ley que obligue a las próximas construcciones a trabajar con este sistema. Bueno, la cantidad de agua que nosotros utilizamos en una casa, o sea, en nuestra vida, por día, es del orden de los 250 litros por día por persona. De eso el 60% es solamente ducha y lavatorio. Y de hecho solamente la ducha son 100 litros de agua por día si nos bañamos en 5 minutos. Por otro lado, sí hay incentivos desde las municipalidades. La Municipalidad de Hoy Cruz es una de las pioneras. Son incentivos que buscan que los emprendimientos inmobiliarios introduzcan equipos que aporten a la sustentabilidad ambiental. No hay una ley que los obligue, pero sí los incentiva o económicamente o... El sistema genera una reinyección a la cañería, a la tubería, para poder usarlas en el inodoro y ese reciclado sería. Y tiene una bomba. Sí, es un equipo que se instala en las cocheras del edificio. Bien. Ocupa aproximadamente media cochera para que tengan una idea del espacio. Celebro que estén estos emprendimientos y que puedan empujar normativas, es decir, que también el compromiso de ustedes para que esto pueda ser parte de normativas para la provincia, la implementación de este tipo de proyectos. Muy bueno. Excelente. Se terminaron tus 180 segundos. Felicitaciones. Muy buen emprendimiento. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones. Felicitaciones. Chao, Pablo. Nos vemos en un ratito. Bueno, creo que me fue muy bien. Pude explicar todo lo que quería explicar. Me alcanzó el tiempo, así que estoy contento. Creo que falta todavía un proceso de prueba-error. Creo que todavía no tienen ningún edificio donde lo han implementado, pero la idea es magnífica. Es interesante que están emprendiendo dentro de su emprendimiento. Ellos ya tienen una experiencia con otro tipo. Proyecto Mendocino. Estamos en tu mejor idea. Es una excelente idea. Tengo una pregunta a Nero. Creo que ya ves el tema. No le pregunté que le quieras preguntar. ¿Se puede reutilizar el agua para río? ¿Por qué es lo que habla de...? Ah, es para río también. Sí, lo mencioné. Dos tipos de agua que vos podés recuperar. Dijo tres. Para río y para los... Sí, dijo que habían tres opciones. Y también para las acequias, mencionó. Y ahora sí acabamos de escuchar y de ver a Pablo Echeverría con su proyecto APS Reciclar Agua. Y esto se trata de un tratamiento del agua. Un tratamiento para recircular el agua de duchas y de lavatorios hacia inodoros, espacios verdes también. Es un tratamiento de alta tecnología y un proyecto muy innovador. En el próximo bloque sabremos quién de los dos emprendedores, Rodolfo o Pablo, pasa a la final. Y vos, que estás en tu casa, podés entrar a nuestra página www.tumejoridea.com.ar, elegir tu favorito, porque el más votado a través de nuestras redes se llevará 250.000 pesos en publicidad para promocionar su servicio o su producto. En el próximo bloque, entonces, sabremos quién es el finalista. El más votado por la gente a través de la web se llevará 250.000 pesos en publicidad para promocionar su producto o servicio. ¿Qué estás esperando? Escribinos a tumejoridea.com.ar. En el próximo bloque sabremos quién de los dos emprendedores pasa a la final. ¿Será Rodolfo o será Pablo? Somos parte de una nueva generación. Una generación que vive hidratada, porque sabe que más del 70% del cerebro es agua. Y que tomar agua hidrata cuerpo y mente. Tomá Bonacqua. Una buena idea. Si volviera a tener 20 años, ¿en qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida. En risas, en magia y amistad. En aquello que me apasiona. Sin dudas, volvería a invertir en lo que tengo. Edemsa. Toda la energía puesta en vos. Edemsa. Toda la energía puesta en vos. Los nuevos emprendedores se presentaron en el programa. En instantes, sabremos quién de los dos pasa a la final. ¿Será Rodolfo con el sistema creado para el lavado ecológico de autos? ¿O será Paulo con AAPS, el sistema para reciclar aguas grises? Llegó el momento de la definición. Rodolfo-Pablo. Ahora viene una pequeña ronda de evoluciones. Y vamos a la votación. ¿Sí? Julio. Felicitamos a los dos. Como de evolución, en serio, creo que está muy bueno lo que estás haciendo vos también desde tu lugar. Como plataforma de economías colaborativas y vos todo lo que tenés, el potencial que tenés para crecer, lo mismo. Concentrarte también en cuál es tu modelo de negocio sobre, no solamente edificios, buscarle la vuelta. Me parece que también tenés un mercado ahí latente como para concentrarte y desarrollar más todavía. Yo agradecido a los dos que piensen en un recurso tan importante como el agua y transformar una necesidad en una oportunidad de negocio. Me parece que a través de talentos, emprendedores, es hacia donde tenemos que apuntar. Realmente identificar las necesidades y transformarlas en oportunidades y poderlas escalar económicamente. Así que que les va a dar bien. Les deseo a lo mejor a ambos. La verdad que es muy interesante y que se pueda replicar porque están generando impacto con sus procesos. Vamos a la votación, entonces. Tu voto, Julio. Gracias, Ivana. Rodolfo. Y puntuación para vos es 1. Bien. Rodolfo. Pablo, felicitaciones. Los dos proyectos excelentes de Triple Impacto me encantan. Muy difícil el día de hoy. Mi voto para Rodolfo es 1. Bien, pues yo. Bien, mi voto. Votación final. Total 26 puntos. Felicitaciones. Vamos con Pablo. Feliz tarde. También lo mismo. No hay mucho más para agregar. Mi voto para vos es 1. Pablo, mi evolución de la DI. Felicitaciones. Muy difícil hoy, ¿eh? Uf. Sumamente difícil. Bueno, mi votación. Pablo, 25 puntos. Rodolfo, 26. Sos el ganador. Felicitaciones a los dos. El ganador de hoy y quien pasa a la final es Rodolfo Lucero y su proyecto Lavado de Autos Ecológicos Whipper. Felicitaciones. Y llegamos al final de este programa. El ganador fue Rodolfo Lucerna con su lavado ecológico de autos. Vos que estás en tu casa podés conocer todos los proyectos. Ingresás a nuestra página www.tumejoridea.com.ar o nos escribís a tumejoridea.com.ar que todavía estás a tiempo de contarnos tu idea o tu proyecto, de animarte. Yo tengo que agradecer este vestidito a Cassandra, que es quien me viste en este ciclo, a Leo Hudson por el peinado y a Flor Raviolo en el maquillaje. Pero recordá también que Tu Mejor Idea tiene espacio en la radio. Sí, de lunes a viernes a las 13.30 con la conducción de Ana Clara Pronoto. Nos vemos entonces el domingo próximo a las 20.30 por aquí, por Canal 7, en Tu Mejor Idea. Chau. De esta manera, llegamos al final. El ganador de hoy y quien pasa a la final es Rodolfo Lucero y su proyecto Lavado de Autos Ecológicos Whipper. Próximo domingo, 20.30 horas, Tu Mejor Idea, acá en El 7. Rodolfo Lucero y su proyecto Lavado de Autos Ecológicos Whipper. Suerte en la final. Vale, muchas gracias.